Los besos de tu boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas De que sirvió rogarte para que te quitaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que ibas a buscarme Y vas a llorar porque jamás supiste valorarme Y te vas a acordar de todas las travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregarte el corazón cuando no lo merecía Y no es mentira mi alma Ay, 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 ay Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que ibas a buscarme Y vas a llorar porque jamás supiste valorarme Y me te vas a acordar de todas las travesuras Y me vas a acordar de todas las travesuras Pero será muy tarde Y me vas a extrañar porque un amor sincero no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregarte el corazón cuando no lo merecías